Ya casi los tenemos, casi los tenemos, no te rajes Cabrón, no los veo, ya no los veo, ya no los veo, ya no los veo, cabrón No te preocupes Agüey No te vayas a rajar, cabrón ¡Pangarle a Marrecio, Mauricio! Te dimos una oportunidad ¿Eres pariente de Oscar Solano? ¿Su hija? Oscar Solano ¿Me estás tratando de decir que esa vieja es hija de Oscar Solano? Yo estoy dispuesta a dejarlo por ti Imagínate toda la información que podría pasarnos Hay que ir limpiando el camino, por lo pronto A mí me tienen un poco preocupado el padre ese de Chuy y Mauricio Lo que pasa es que ese par de morros nos ayudó a escapar tu hijita Sabrina Sí, pues cómo no Ahora sí ya me quedó bien clarito, señor Él sabía que sólo así le llegaría el recado de manera directa Que viene un embarque con 400 libras ¡Te dije que te iba a meter en problemas, cabrón! Dos grandes enemigos Muertos el mismo día Lo único que importa es que la voy a partir La madre se cazó ¡Ella te va a seguir de todo lo mato! ¡Siento, cabrón! ¡Siento! ¡Déjame! ¿Me entiende, cabrón? ¡La familia está en peligro! Oye, compadre, ¿a poco no cae bien una de estas? Después de tanto balazo, tanto polvo, tanta chingadera Efectivamente compadre ¿Por qué?